Volando alto como el pájaro del fuego Volando alto como el pájaro del fuego Volando alto como el pájaro del fuego Todos nacimos con Puma Con Puma nos fuimos de esta gana Todos nacimos con Puma Con Puma nos fuimos de esta gana Volando alto como el pájaro del fuego 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 Todos nacimos con Puma Con Puma nos fuimos de esta gana Todos nacimos con Puma Con Puma nos fuimos de esta gana Volando alto como el pájaro del fuego Volando alto como el pájaro del fuego Volando alto como el pájaro del fuego Noi vi salutiamo E vi invitiamo a battere forte i peli sulla terra Per tenere questo battito vivo Un momento in cui c'è da risvegliare noi stessi Perché la terra già si sta risvegliando Quindi risvegliamoci forte Siamo belli, lucidi e consapevoli Continuiamo a risuonare dentro A battere forte E uniti E resistenza attiva 와 Andere Gracias por ver el video.